El llamado del ECU 9-11 abrió la expectativa para que las autoridades a nivel del cantón Puerto López se trasladen al sector de Puerto Rico, donde dos alcantarillas a esta altura se taponaron, lo que ocasionó que la vía se interrumpa. A continuación veamos los detalles, lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana del día miércoles. Desde las 7 de la mañana del día miércoles, la vía que conduce Puerto López-La Libertad a la altura de la comunidad Puerto Rico fue interrumpida al tránsito vehicular por el taponamiento de dos alcantarillas, lo que ocasionó que el agua socavara parte del lugar, con riesgo de venirse abajo la carpeta asfáltica. Lo que hemos visto es que se tapaba la alcantarilla, ha habido desperdicio en la tapa y el agua subió por encima y se convirtió a socavar el relleno, la alcantarilla. Y por eso se fue a la carretera. Las unidades de socorro del cantón fueron alertadas por el EQ911, quienes asistieron al lugar para evaluar los hechos. Después ya nos llamaron que la vía se veía allá, la tierra por debajo de la carretera se veía ya devoronada, entonces estaba búfana lo que es la carretera, entonces ya no se pudo, cerraron la vía, para preferible no haya ningún inconveniente. Nosotros como institución lo que estamos es tratando de que no puedan circular los vehículos acá porque lamentablemente si dejamos circular se puede causar un mal mayor. Efectivamente, producto de la lluvia se ha ido llevando y tenemos un daño interno por parte de la vía, de la red estatal y eso si nosotros permitimos puede conllevar a peores daños. La Comisión de Tránsito del Ecuador controló el tránsito vehicular y permitió que los vehículos livianos ingresaran a una vía alterna al interior de la comunidad. No obstante, las unidades de pasajero interprovincial y vehículos pesados esperaban en ambos lados. Justamente salimos de 8 y 40 desde el terminal de Santa Elena y la novedad que los cinco cerros también está feo. Tenemos que ir a cargar en libertad el combustible y ya los puertos están desabasteciendo y ya nos llaman que están desabastecidos y es el inconveniente, pedimos a las autoridades que hagan algo al respecto porque no podemos estar parados tanto tiempo. Sí, que ya vienen los de Puerto Viejo, eso es lo que saben decir, que ya vienen y aquí no dan ni una solución. En el transcurso de este tiempo, los pasajeros tuvieron que hacer transporte para llegar a sus destinos. El alcalde Miguel Plúa Murillo dijo que se informó del hecho a la Secretaría de Gestión de Riesgos y al Ministerio de Obras Públicas con la finalidad de darle solución a esta importante vía que conecta con la península de Santa Elena. Yo llamé al Ministerio de Obras Públicas porque esta es la vía que entrelaza la provincia de Manaví con Santa Elena y ahí es obligación del Ministerio de Obras Públicas de estar atento a cualquier situación que se dé en la vía principal. En este tramo también se registraron pequeños deslizamientos de tierra y deslaves, como también inundaciones en hosterías, situación que fue superada de forma inmediata por la presencia de maquinarias y personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto López.